ahí donde tú te encuentres, en el lugar donde tú te encuentres, te ha escogido para escuchar esta palabra que el Espíritu Santo de Dios tiene para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga en esta hermosa noche. Saludamos la vida del hermano Oscar Eduardo Carreño, su esposa, su mala familia. Bendito sea el nombre del Señor. A cada uno de los hermanos, aleluya, simpatizantes, aquellos, aleluya, que tienen un ministerio en los diferentes países. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Les saluda la pastora y profeta Ingrid Vergara, del país de Colombia, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Cristo vive en Mígara 2.20, aleluya. En esta hermosa noche nos gozamos de estar nuevamente aquí en esta transmisión, sabiendo que solamente Él es el que provoca, el que nos une, el que nos trae, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo en esta noche quiero invitarte, ahí tú que te encuentras, si tienes la palabra, la Biblia en tus manos, aleluya. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, bendito sea el nombre del Señor. El libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice la palabra de Dios en esta hora, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la santa presencia de su Espíritu. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Quiero leerlo nuevamente, aleluya, junto con usted, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que en esos momentos, quien estaba hablando, aleluya, era Dios directamente, Jehová directamente a través del profeta Isaías. Bendito sea el nombre del Señor, el cual estaba hablando de una misericordia gratuita para todos. Pero lo que más me llamaba la atención en este capítulo es este versículo. Muchas veces he disertado sobre este versículo, pero en esta noche, aleluya, el Señor me hablaba específicamente de alguien, aleluya, dentro de la palabra, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Génesis, aleluya, nos habla de un varón llamado José. Bendito sea el nombre del Señor. Y por qué el Señor trae esta palabra, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de José no eran llegar hasta un lugar tan alto. Bendito sea el nombre del Señor. No era llegar hasta un lugar para gobernar. Pero, ¿sabes? Cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, cuando Dios ha determinado hacer algo en la vida de una persona, bendito sea el nombre del Señor. Él usa los medios. Él utiliza cualquier cosa, aleluya, cualquier circunstancia, para atraerte e impulsarte e empujarte, aleluya, hacia esa gloria que Dios quiere manifestar sobre la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiero decir, aleluya, que nuestros pensamientos son limitados. ¿Sabes? Dios está mirando más allá de donde tú crees que tú estás mirando. ¿Sabes? Dios está mirando, aleluya, más allá lo sobrenatural, lo inmenso, aleluya, en lo cual Él quiere llevarte y tú puedes alcanzar, aunque tú no creas ni aún en ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Vengo a decirte de parte de Dios, aleluya, que los pensamientos que Dios tiene para tu vida son pensamientos de bien, son pensamientos de grandeza, son pensamientos de bendición, son pensamientos de cambiar y transformar tu vida, transformar la familia tuya, transformar, aleluya, y llevarte hacia ese lugar alto donde Dios quiere llevarte. Ahí hay muchos, aleluya, que el Señor les dijo un día, voy a sentarte en sillas de reyes. Y yo creo, aleluya, que a través de esta palabra y a través de este tiempo, bendito sea el nombre del Señor, ha llegado, aleluya, ese momento donde Dios quiere llevarte, levarte, aleluya, hacia ese lugar donde vas a sentarte en sillas de reyes. Bendito sea el nombre del Señor, aunque hayas sido escarnecido, aunque hayas sido humillado, aunque hayas sido señalado, aunque muchos no hayan creído en ti, aunque muchos, aleluya, hayan querido avergonzarte. Yo creo, aleluya, como profeta de Dios, que llegó el tiempo donde los pensamientos de Dios, aleluya, comienzan a manifestarse sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y vemos en la palabra, alguien llamado, un varón llamado José. Hijo, aleluya, de Jacob, bendito sea el nombre del Señor. Hijo de Jacob, junto con su esposa Raquel. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabes? Cuando Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios entregó un sueño a la vida de José. Bendito sea su nombre, los hermanos, ni aún el mismo Padre, creían en esos momentos, aleluya, que un día iban a tener que inclinarse delante de José y reconocer que Dios lo había llamado con un propósito grande, que Dios lo había llamado para colocarlo en silla de reyes, que Dios lo había llamado para gobernar. Pero quiero decirte, aleluya, que en el trayecto, en el proceso donde José, aleluya, tenía que llegar hasta ese lugar, hasta ese gobierno, José, aleluya, fue vendido por sus hermanos. José fue echado a una cisterna. Y quiero decirte, aleluya, que la cisterna representa un lugar, aleluya, o donde puedes encontrar mucha agua, aleluya, o donde no puedes encontrar nada, porque muchas veces hay cisternas, bendito sea el nombre del Señor, donde no hay agua, donde no mana, aleluya, donde no se ha saturado de agua, pero también las cisternas pueden representar un lugar de resequedad, un lugar donde no hay nada, aleluya. Y yo no sé cuántos de los que están ahí, aleluya, escuchando esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, les ha tocado llegar hasta esa cisterna. Pero quiero decirte que aunque no ha habido agua, que aunque ha habido desierto, que aunque ha habido resequedad, la mano de Dios te ha traído hasta este día, te ha sostenido hasta este día, aleluya, porque no era en la cisterna donde José se iba a morir, no es la cisterna donde tú te vas a morir, no es en la cisterna, aleluya, la cisterna representaba un lugar donde José se podía ahogar, o sucumbir, aleluya, o sumergir por la cantidad de agua, o podía, aleluya, morirse por la resequedad. Pero vemos que en ese lugar, aunque no había agua, aleluya, aunque a viernes se quedaba, la mano de Dios sostuvo a José, aleluya, así como te está sosteniendo y te ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Mi alma alaba a Dios, aleluya. Pero era necesario que José pasara por estos lugares, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Muchas veces Satanás, muchas veces sus instrumentos, muchas veces aquellos que se levantan, aquellos que vienen contra ti, creen, bendito sea el nombre del Señor, que en el lugar donde te están empujando, es el lugar donde más, donde no van a saber más de ti. Pero quiero decirte que en el lugar donde no ha habido agua, donde no has visto nada, donde aquellos enemigos te han estado empujando, es el lugar que Dios va a usar, aleluya, para levantarte y mostrar, bendito sea el nombre del Señor, que con agua o sin agua, Jehová te levanta y te lleva de la mano para colocarte en lugares altos. Bendito sea el nombre del Señor, santo eres tú, aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos. De pronto tú te has visto solamente en lugares muy pequeños, pero vengo a decirte que Dios te está mirando y te va a llevar a lugares muy grandes, muy amplios, a lugares muy anchos, a lugares donde te van a reconocer, a lugares donde José, aleluya, aunque estuvo también encarcelado, ¿sabes? José pasó por una cisterna, José fue pasado por un pozo, bendito sea el nombre del Señor, José fue llevado, bendito, aleluya, porque pensaba a sus mismos hermanos matarlo. Así como muchas veces en medio de este caminar, en medio de este transitar en la vida, aleluya, te encuentras con muchas personas, de pronto son familiares o de pronto no son familiares, son personas aún desconocidas, personas que te han tropezado en el lugar donde laburas, personas que te tropiezan en el lugar donde habitas. Bendito sea el nombre del Señor y han querido matarte, han querido matar tus sueños, han querido matar tu ilusión, han querido matar, aleluya, la esperanza, han querido matar, aleluya, el anhelo de seguir buscando, de alcanzar grandes cosas, aleluya, pero aunque José quisieron matarlo, ¿sabes? Dios había determinado que José tuviera vida hasta alcanzar el gobierno en el cual Dios quería colocarlo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, santo eres tú, bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, Dios utiliza su incustancia y propósito para llevarte hasta ciertos lugares y para probar la resistencia, para que tú conozcas lo que hay en ti, para que tú entiendas, aleluya, y verdaderamente reconozcas que lo que Dios depositó en tu vida no es comparado con lo natural que tú ves. ¿Sabes? Porque lo de Dios, aleluya, es sobrenatural. Las fuerzas del búfalo están sobre tu vida. La cara del león está sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y el que va delante de ti es el león de la tribu de Judá, aquel que abre camino, aquel que devora, aquel que se lleva y quita del camino todo lo que quiera tropezar, todo lo que quiera hacerte tropezar. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, aleluya. ¿Sabes? Aquí hay personas que Dios ha prometido llevarlo a lugares, bendito sea el nombre del Señor, y de pronto en tu corazón, y de pronto en tu petición, solamente quieres alcanzar ciertos lugares, pero Dios quiere llevarte a aquellos lugares, bendito sea el nombre del Señor, donde tú nunca has imaginado, pero que en los sueños y en el diseño de Dios está, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, el propósito de cumplirlo para llevarte y exaltarte, para ensanchar tu vida, para ensanchar tu ministerio, para ensanchar, aleluya, tu vida personal, tu vida profesional, tu vida ministerial, tu vida financiera, para ensanchar, aleluya, ¿sabes? Porque muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, nos encontramos con personas así como los hermanos de José, que querían detener el sueño que Dios, aleluya, había diseñado sobre la vida de José, pero vengo a decirte de parte de Dios, que el sueño de Dios sobre tu vida, nadie lo acaba, nadie lo destruye, nadie lo termina, si Dios te llamó, si Dios te dijo, si Dios te prometió, tus pensamientos no son comparados con los que Dios tiene para ti, mi alma alaba a Dios, aleluya, santo eres tú, bendito sea el nombre del Señor, y dice la palabra de Dios, aleluya, que uno de los hermanos de José, había determinado acabar en esos momentos con la vida de José, pero Dios va a utilizar a cualquier persona para sacarte, aleluya, y aún él mismo va a venir de la mano que va a tomar para levantarte, aleluya, de ese espíritu de muerte, de esa muerte en la cual el enemigo quiere llevarte, en la cual muchas personas quieren enterrarte, bendito sea el nombre del Señor, y Dios utilizó a un hermano de José, para que José no fuera muerto, sino para que José llegara hasta una cárcel, fuera vendido, bendito sea el nombre del Señor, perdón, fuera vendido, bendito sea su nombre, pero cuando fue vendido, aleluya, santo, él llegó hasta un palacio, hasta un lugar, bendito sea el nombre del Señor, y cuando llegó hasta ese lugar, santo, Dios comenzó a usar a José, Dios comenzó a levantar a José, aunque muchos no quieran ver el levantamiento, y la sabiduría, y la gracia, y el potencial, que Dios ha depositado sobre tu vida, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas, aleluya, ahí Dios lo hará notar, ahí Dios lo hará visible, bendito sea el nombre del Señor, cuantos alaban a Dios, aleluya, y quien vive, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, por eso vengo a hablarte a ti, aleluya, a esos José, que los hermanos lo han querido matar, a esos José, que los hermanos lo han querido enterrar, a esos José, que los hermanos los han sepultado, sabe, cuando José fue vendido, muchos dijeron, ya José murió, ya José se terminó, ya hasta aquí, sabremos de José, pero los que no entendían, aleluya, que después de eso, era donde iban a conocer, quién era José, mi alma alaba a Dios, aleluya, por eso los pensamientos de Dios, no son tus pensamientos, ni mis pensamientos, aunque estemos pasando, por momentos difíciles, aunque haya caminos de muerte, bendito sea el nombre del Señor, de todo Jehová me librará, de todo Dios te levantará, de todo Dios te tomará de la mano, aleluya, pero es necesario que clame, sabe, José, en ningún momento dejó, la intimidad y la comunión con Dios, José permanecía en oración, José buscaba a Dios, José, aleluya, buscaba el rostro, bendito sea el nombre del Señor, y vengo a decirte, que aunque estés en cárcel, que aunque estés en tiempos de cisterna, donde no hay nada, que aunque haya momentos y circunstancias muy difíciles, quiero decirte, aleluya, no sueltes la oración, no sueltes la búsqueda, porque ha llegado el tiempo, viene el tiempo, donde el Señor te prometió, y te dijo, te voy a sentar en silla de reyes, te voy a llevar a lugares altos, vas a ocupar lugares altos, bendito sea el nombre del Señor, y a ese lugar, es donde estás destinado, es donde estás diseñado para llegar, es donde Dios ha propuesto, aleluya, alcanzar, aleluya, contigo, bendito sea el nombre del Señor, porque ya Dios lo diseñó, ya Dios lo estableció, ya Dios lo determinó, pero tú tienes que ir, de la mano de Dios, aleluya, para alcanzar y llegar hasta este lugar, bendito sea el nombre del Señor, santo eres tú, aleluya, lo que más, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, es que aunque, de pronto te alejes del Señor, aunque dejes y quieras tallar tu boca, Dios te va a enviar personas, a tu alrededor, aleluya, para que tengas que abrir tu boca, y hablar de ese Dios, que un día te llamó, bendito sea el nombre del Señor, y José, llegó hasta ese lugar, santo eres tú, pero como Satanás, no se queda quieto, aleluya, él no sabe por dónde, meterte el pie, él no sabe por dónde, meterte la zancadilla, él no sabe, por dónde, hacerte tropezar, bendito sea el nombre del Señor, cuando José fue bendito, cuando llegó hasta ese lugar, bendito sea el nombre del Señor, se encontró, con una mujer, la esposa de Potifar, la Poti, bendito sea el nombre del Señor, esta mujer, estaba también, destinada, para hacer tropezar a José, porque no solamente, te vas a encontrar, con un tropiezo, te vas a encontrar, con muchas piedras, en el camino, pero de ti depende, aleluya, si esa piedra, hace mella, en tu camino, y te hace retroceder, y te hace devolver, y te hace dejar de soñar, mi alma, alaba a Dios, aleluya, santo eres tú, bendito sea el nombre del Señor, sabes, la Poti, comenzó, y quería seducir, a José, no te dejes seducir, por aquello, que te está mostrando, el enemigo, que te está tentando, que te está llevando, que quiere hacerte tropezar, bendito sea el nombre del Señor, aquello que quiere, hacerte devolver, aquello que quiere, que desvíes la mirada, de aquel que te llamó, de aquel que dijo, aleluya, voy a ser de ti, bendito sea el nombre del Señor, una gran nación, algo grande, en mis manos, voy a ser de ti, algo grande, porque algo grande, viene, bendito sea el nombre del Señor, santo eres tú, aleluya, sabes, muchas veces no entendemos, el agobio, la opresión, el tormento, el desespero, que muchas veces, aleluya, el enemigo quiere traer, sobre nuestras vidas, pero es porque él sabe, aleluya, que si tú te levantas, y te sientes en silla de reyes, tu casa no será la misma, tu vida no será la misma, tu trabajo, tu lugar, aleluya, donde tú te desempeñas, no será el mismo, bendito sea el nombre del Señor, santo eres tú, aleluya, por eso era, de que en este transitar, desde ese paso, donde José fue echado a la cisterna, hasta el lugar, cuando él llegó a palacio, bendito sea el nombre del Señor, el enemigo ponía una circunstancia, ponía otra, aleluya, yo no sé cuánto les ha pasado, aleluya, muchas veces decimos, salimos de una, y entramos en otra, bendito sea el nombre del Señor, santo eres tú, pero yo quiero decirte, aunque el enemigo, te esté poniendo, tanto tropiezo, y tanto obstáculo, la meta que Dios tiene para ti, será cumplida, porque quien habló, dice la palabra, que cuando él dijo, aleluya, mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, así dijo Jehová, quien lo dijo fue Jehová, bendito sea el nombre del Señor, alábalo en esta noche, aleluya, bendito sea su nombre, santo eres tú, aleluya, si yo le vengo a hablar a aquellos, que desde que comenzaron, a clamarle a Dios, que comenzaron a buscar a Dios, sabes que el enemigo, no le va a poner tropiezo, a los que tiene de su lado, él le va a poner piedras, en el camino, a aquellos que le hacen la contra, aquellos que van en contra, bendito sea el nombre del Señor, aquellos que están llevando a la contraria, donde de pronto el enemigo dice, tú eres derrotado, pero tú te estás diciendo, yo no soy un derrotado, yo soy alguien que estoy en victoria, aleluya, a esos es los que el enemigo va a atacar, bendito sea el nombre del Señor, los hermanos de José, cuando escucharon que José decía, y veía que unos se inclinaban, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, ninguno, bendito sea su nombre, todos pusieron en poco a José, todos miraron a José, aleluya, como cualquier cosa, y quisieron dañar, y destruir el corazón de José, quisieron perturbarlo, pero yo vengo a decirte, hecha fuera, todo temor, todo dolor, toda tristeza, toda angustia, todo resentimiento, en contra de cualquier persona, no dañes el propósito de Dios, por estas cosas, aleluya, que han tratado de colocar y sembrar en tu vida, bendito sea el nombre del Señor, cuando José llegó hasta ese lugar, la esposa de Potifar, trató de seducirlo, y casi, aleluya, lo hace caer, pero sabes, José entendió, que, aleluya, eso no valía la pena, delante de lo que Dios, aleluya, tenía para su vida, bendito sea el nombre del Señor, que aquello, aleluya, no era comparado, con lo que Dios, tenía preparado, para su vida, por eso, en esta hora, yo vengo a decirte a ti, si se te han presentado, circunstancias, que quieren seducirte, que quieren envolverte, comienza a echarlo fuera, porque eso no vale la pena, delante de lo grande, que Dios quiere hacer, y llevar tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio, tu finanza, y todo lo que tienes, José fue prosperado, José fue bendecido, sabes, y todos aquellos, aleluya, que quisieron acabar con José, les tocó comer, de la mano de José, de lo que José, había construido, sabes, por eso es que el enemigo, te tiene envidia, por eso es que el enemigo, anda, aleluya, detrás de ti, por eso es que quiere, aleluya, acechar constantemente, perseguirte, y hacerte tropezar, porque lo que tú edifiques, será para bendición, será para tu casa, de bendición, será para prosperidad, será para cambio, será para engrandecerte, aleluya, bendito sea el nombre, del Señor, por eso eran tantos, tropiezos, y tantas cosas, que José encontró, en el camino, el padre, no sabía, ni aún el mismo, entendía, cuando le entregó, esa túnica de colores, bendito sea el nombre, del Señor, aleluya, sabe, porque José, resplandecía, en medio de la oscuridad, en medio de aquellos, aleluya, José sobresalía, José no decía, no es que yo soy, el hijo de Dios, no es que yo soy, el profeta, no es que yo soy, el pastor, no es que yo soy, el mejor predicador, no, José, donde él llegaba, la luz de Cristo, lo respaldaba, y lo hacía, resaltar, en medio de todos, aquellos que estaban, a su alrededor, tú y yo, muchas veces, no tenemos necesidad, de abrir nuestra boca, para mostrar, lo que hay, sobre tu vida, y sobre mi vida, bendito sea el nombre, del Señor, aleluya, santo eres tú, por eso era que el enemigo, no sabía, cómo acabar, con la vida de José, él no sabía, aleluya, y de pronto, has estado enfermo, la muerte, te ha acechado, te han perseguido muchos, bendito sea el nombre, del Señor, pero levanta tus manos, en esta noche, y dale la gloria a Dios, dile al Señor, pero todavía estoy de pie, bendito sea el nombre, del Señor, todavía estoy de pie, tu mano me sostiene, bendito sea el nombre, del Señor, muchos me tildaban, de muertas, muchos te tildaban, de muertos, pero el muerto, vivió, porque el Señor, lo resucitó, y lo engrandeció, aleluya, vive Cristo, para siempre, el muerto, que era José, José estaba escondido, aleluya, en una cárcel, pero de ahí, el Señor, comenzó a exaltarlo, bendito sea el nombre, del Señor, comenzó a usar a José, bendito sea su nombre, por eso es necesario, que no cierres tu boca, abre tu boca, y habla de ese Dios grande, que te llamó, porque el Dios grande, que va a respaldar, te va a llevar, bendito sea el nombre, del Señor, aleluya, santo eres tú, aleluya, sabe, los hermanos de José, creían que le habían hecho mal, a José, y muchos de los que te atacan, de los que se levantan, creen que te están haciendo, un mal, bendito sea el nombre, del Señor, no, los que te están impulsando, y empujando, aleluya, así como dijo David, me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová, bendito sea el nombre, del Señor, los que te han estado, empujando, los que te han estado, metiendo el pie, los que han estado, acechándote, aleluya, lo que han hecho, es empujarte, hacia esa gloria, bendito sea el nombre, del Señor, que Dios quiere manifestar, José fue empujado, aleluya, hacia la gloria, que Dios tenía, sobre su vida, porque ahí en palacio, le tocó ser gobernador, le tocó reunir, aleluya, alimento, le tocó sustentar, una nación, bendito sea el nombre, del Señor, sabe por qué, porque Dios te ha llamado, a ti, aleluya, para que donde tú llegues, aleluya, lleve buenas nuevas, de salvación, lleve buenas nuevas, de bendición, bendito sea el nombre, del Señor, sabe muchas veces, en un lugar, no hay nada, pero cuando llegas tú, aleluya, la mano de Dios, comienza a moverse, porque quien llegó, a este lugar, es un hijo de él, mi alma, alaba a Dios, aleluya, por eso era que, Isaías, en este versículo, decía, lo que Dios hablaba, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, aleluya, al comienzo, de pronto, José sintió temor, la Biblia, no lo relata, de pronto, sintió dolor, en su corazón, de pronto, lloró José, dentro de esa cisterna, lloró, de pronto, cuando fue vendido, así como muchas veces, te ha tocado llorar, así como muchas veces, te ha tocado sufrir, así como muchas veces, te ha tocado padecer, pero dice la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 125, aleluya, que los que sembraron, con lágrimas, con regocijo, segarán, José, cegó con regocijo, aleluya, cuando él vio a su hermano, a sus hermanos, aleluya, el corazón de José, fue estremecido, ¿sabe por qué? Porque aunque de pronto, muchos quieren hacer, que tú seas igual a ellos, sin embargo, en tu corazón, está el amor, y la misericordia, de Dios, por eso no permitas, que nada ni nadie, empañe, aleluya, lo que Dios ha hecho, en tu vida, el corazón que Dios, ha puesto en ti, ¿sabe? Muchas veces te preguntas, y dices, yo no sé por qué, no puedo hacer lo mismo, que aquella persona, pero no eres tú, es Dios ahí, bendito sea el nombre del Señor, es Dios en tu corazón, aleluya, diciendo, deténtete, no vale la pena, hacer lo mismo, que hacen ellos, bendito sea su nombre, aleluya, por eso cuando José, vio a sus hermanos, su corazón se estremeció, y José lloraba, dice la Biblia, que él gritó, que lloraba, él apretaba su boca, bendito sea el nombre del Señor, a ver a aquellos hermanos, que quisieron matarlo, que quisieron hacerle daño, pero que en esos momentos, Dios los había traído, ¿sabes por qué? la Biblia dice, que el que te humilla, aleluya, santo, que el que se humilla, será exaltado, y el que se exalta, será humillado, y José, fue humillado, fue pisoteado, fue señalado, aleluya, santo, porque no crean, los hermanos de José, murmuraban por detrás, criticaban a José, hablaban cuantas cosas, que les venía de José, mi alma clava, bendito sea el nombre del Señor, pero el corazón de José, fue guardado por Dios, aleluya, cuando él vio a sus hermanos, cuando él vio a su padre, su corazón se estremeció, aleluya, ¿sabes por qué? cuando tú eres de Dios, cuando Dios tiene algo en tu vida, ¿sabes? es Dios quien está, aleluya, sosteniendo tu corazón, es Dios, aleluya, colocando fortalezas, alrededor de ese corazón, aleluya, para que no se dañe, bendito sea tu nombre, santo eres tú, y José, fue gobernador, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque José había sido llamado, a preservar vidas, y tú has sido llamado, y llamada, para preservar vidas, bendito sea el nombre del Señor, aunque muchas veces, no quieras, o creas, que Dios no va a bendecir aquello, sin embargo, la misericordia de Dios, como te rodea, alcanza a aquellos, que están ahí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, sabes, de pronto, hay lugares que no se han caído, ¿sabe por qué? porque hay un hijo de Dios, ahí en ese lugar, hay lugares que no se han destruido, que no se han acabado, aleluya, porque hay un hijo de Dios, en ese lugar, hay lugares, familias, aleluya, que no se han muerto, en estos tiempos, aleluya, porque hay un hijo de Dios, ahí en ese lugar, y Dios sabe, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que a través de mí, está bendiciendo a aquellos, aleluya, que un día te señalaron, y que un día se levantaron, en contra de tu vida, bendito sea el nombre del Señor, por eso dice la palabra, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, mi hermano Oscar, aleluya, pide a Dios, mirar con sus ojos, bendito sea el nombre del Señor, porque algo grande, terreno grande, aleluya, está preparado para su vida, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque lugares grandes, te esperan, varón de Dios, bendito sea el nombre del Señor, los sacrificios, aleluya, Sandra, Edith, los sacrificios, varón de Dios, aleluya, no han sido de en vano, el señalamiento, y la persecución, que ha sufrido, bendito sea el nombre del Señor, los que dicen, que muchas veces, te crees más, los que muchas veces, dicen, aleluya, que creen, que te crees, el que todo lo sabes, bendito sea el nombre del Señor, no entienden, aleluya, que los pensamientos de Dios, son tan grandes, aleluya, que aunque traten de oprimirte, que aunque traten de humillarte, que aunque traten de pisotearte, de ahí, Dios va, aleluya, sacará lo mejor de ti, para mostrar su gloria, Dios sacó lo mejor de José, aleluya, para mostrar la gloria de él, sobre su vida, bendito sea el nombre del Señor, Camila Cabrales, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Dios tiene grandes cosas, para tu vida, aleluya, no desmayes Yolanda, no desmayes Stephanie Flores, no desmayes Lorena Díaz, aleluya, no desmayes ninguno, de los que están escuchando, esta palabra, sabes, no estás aquí por casualidad, Dios te está diciendo en esta hora, aleluya, aunque veas eso que estás haciendo, poco, aleluya, lo poco Dios lo hace mucho, y lo mucho Dios lo va a multiplicar, bendito sea el nombre del Señor, santo eres tú, santo, 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 Dios está contigo, Dios, aleluya, no te ha dejado solo, José no quedó solo en la cisterna, José no estuvo solo en el pozo, José no estuvo solo en la cárcel, José, aleluya, no estuvo solo en palacio, José todo el tiempo estuvo acompañado por Dios, así también Dios te dice en esta hora, en todo tiempo yo he estado ahí, aleluya, santo, 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 bendito sea el nombre del Señor, si no has desmayado, si no te has muerto, es porque yo tengo todavía, largo camino que te resta para ti, para tu casa, para tu familia, y para todos los tuyos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vive Cristo para siempre, dice la palabra, leo nuevamente, y con esto termino, en Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni en vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, pide a Dios, que no sean tus caminos, lo que tú crees, y lo que tú quieres, sino los caminos de Dios, que sean manifestados, en tu vida, porque los caminos de Dios, siempre serán, mucho mejor, y más grande, que lo que nosotros creemos, José no se imaginó, ser gobernador, de Egipto, bendito sea el nombre del Señor, José no se imaginó, aleluya, que a través de él, una nación, iba a ser alimentada, y yo no sé, cuántos Dios, los ha llamado, yo le hablo a esos líderes, yo le hablo a esos evangelistas, esos profetas, esos pastores, aquellos que se han echado, a un lado, aleluya, por causa de aquellos, que te han querido hacer tropezar, aquellos, aleluya, que han retrocedido, yo te vengo a decir, en esta hora, de parte de Dios, levántate, comienza a caminar, comienza a avanzar, aleluya, porque tus pensamientos, no son los pensamientos de Dios, esto no te va a matar, esto no va a acabar contigo, esto, aleluya, no te va a destruir, estás de pie, estás vivo, estás respirando, aunque con circunstancias, y momentos difíciles, pero la mano de Dios, te ha sostenido, aleluya, cuantos alaban a Dios, en esta noche, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, así, dijo Dios, en esta noche, mis pensamientos, para ti, son muy grandes, y mis caminos, aleluya, aleluya, son tan grandes, tan amplios, te voy a llevar a naciones, te voy a llevar a lugares, bendito sea el nombre del Señor, santo, santo, aquí hay muchos que han estado esperando, una respuesta, y una palabra de Dios, y Dios te dice, muévete, avanza, porque yo voy delante de ti, yo voy delante de ti, aleluya, si Dios te ha dicho, muévete, si Dios te ha dicho, sal, es tiempo de salir, porque los pensamientos de Dios, no son tus pensamientos, es tiempo de salir, es tiempo de moverte, es tiempo de avanzar, es tiempo de hacer lo que Dios te está diciendo, y lo que Dios ha puesto en tu corazón, es tiempo, aleluya, santo, porque sus pensamientos, son tan grandes, que ni siquiera tú, aleluya, lo imaginas, y te va a sorprender Dios, aleluya, vive Cristo para siempre, con nosotros, nuestro hermano Oscar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vive Cristo, vive Cristo, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, alamándose al nombre del Señor Jesús, gracias hermana, gloria al Señor Jesús, gracias por acompañarnos, en este momento, gloria al Señor Jesús, yo sé que los hermanos, le están salvando allí también, en el nombre del Señor Jesucristo, una palabra que, que llena el espíritu, una palabra que alienta, una palabra que fortalece, una palabra, yo sé que el Señor, ha estado hablando a muchas vidas, el día de hoy, gloria al Señor Jesús, porque el Señor conoce todas las cosas, gloria al Señor Jesús, que ese Dios sea toda la gloria, por el poder de la palabra, gloria al Señor Jesús, vemos la misericordia del Señor, que están allí en la otra página también, hermana, escribiendo los hermanos, saludando de la otra página, también los hermanos, que están en línea, la hermana Luz Nancy, la hermana Ibel, el hermano Carlos Mejía, la hermana, gloria al Señor Jesús, Nadel, Madeline, saludando a la hermana, gloria al Señor Jesús, Ivón, gloria al Señor Jesús, también de la otra página, alabados el nombre del Señor Jesús, a la hermana Viviana, también les saludamos, en esta hora, gloria al Señor, hermana Tomás, gloria al Señor Jesús, mil bendiciones, y a todos los hermanos, que están en esta página, gloria al Señor Jesús, también les saludamos, por el poder de la palabra, en el nombre, que es sobre todo un hombre, gloria al Señor, a estos 80 hermanos, que están en la página principal, gloria al Señor Jesús, y a los otros 60 hermanos, que están en la otra página, yo sé que muchos están en familia, gloria al Señor Jesús, allí escuchando el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo entonces hermanas muchas gracias por acompañarnos Gloria del Señor Jesús un abrazo, le apreciamos en el nombre de Jesucristo entonces que los hermanos también le están enviando saludos allí, Gloria del Señor Jesús, esperamos volverla a tener, Gloria del Señor Jesús la semana pasada la estábamos esperando pero esta semana, Gloria del Señor Jesús entonces nos vamos también compartir, amén amén, amén, Gloria del Señor Dios me los bendiga, Dios me los guarde un abrazo para todos, bendigo la vida de todos, bendigo la vida su ministerio, bendito sea el nombre del Señor y sabemos que grandes cosas hará Dios en estos tiempos y nos estamos preparando para recibir eso grande que Dios tiene en nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor, gracias mi hermano Oscar, gracias a todos por darnos la oportunidad de estar con ustedes compartiendo la bendita palabra del Señor amén amén, amén amén, Gloria del Señor Jesús así que amados hermanos vamos ahora a orar por Colombia Gloria del Señor Jesús sé que están allí del otro lado vamos a hacer la oración del nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, orar por la nación de Colombia Gloria del Señor Jesús y yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo que usted me acompañe también a orar por esta nación necesitamos orar por ese territorio sé que nos aprecia también Gloria del Señor Jesús invitamos en el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesucristo a que nos acompañe Gloria del Señor Jesús a orar por esta nación Gloria del Señor Jesús vamos a compartir la transmisión un momento Gloria del Señor Jesús sé que no la compartió usted que está de esta página usted que está en la otra página también Gloria del Señor Jesús vamos a compartir la transmisión en esta hora dando la gloria del Señor de los Cielos gracias a todos los hermanos que siguen este ministerio virtual gloria del Señor Jesús a través de Facebook, gloria del Señor Jesús quizá algunos están cansados de pronto de la jornada del día gloria del Señor, también Dios sabe cómo estamos nosotros, alabados el nombre del Señor Jesús pero aquí estamos guerreando y batallando en el nombre que es sobre todo nombre para que usted pueda ser edificado bajo la unción del poder del Espíritu Santo alabados el nombre del Señor Jesús esperamos que la gracia y el favor del Señor se manifieste y la gloria del Señor se mueva de una manera sobrenatural y especial, yo quiero que usted me ayude a orar por Colombia, por esta nación, gloria del Señor Jesús, pero comparte esta transmisión para que otros hermanos también colombianos y otros hermanos de otras naciones también me apoyen en la oración por esta nación necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos interceder necesitamos ver la mano del Señor sobre este territorio colombiano, alabados el nombre del Señor Jesús, esperamos que el poder del Señor se manifieste y la gloria del Señor descienda de manera especial y gloriosa por el poder de la palabra alabados el nombre del Señor Jesús en esta hora, cuando usted esté listo mi amado hermano, confírmame con un amén y todos vamos a orar por Colombia en esta hora gloria del Señor Jesús, desbaratando toda maquinación de las tinieblas, toda obra contraria, todo plan satánico y demoníaco en el nombre que es sobre todo nombre bajo la unción del poder del Espíritu Santo alabados el nombre del Señor, que el Señor tenga el control de todas las cosas, pues el Señor lo tiene, alabados el nombre del Señor pero el Señor quiere un pueblo que clame que ora, que interceda, que invoque al Dios del cielo, al Dios de gloria el Dios Hacedor de maravillas, alabados el nombre del Señor Jesús, esperamos que la majestad del Señor se mueva y opere de manera sobrenatural y especial por el poder de la palabra